Bueno, lamentablemente, por segunda vez en este mes ya nos sacan la puerta del lugar, estamos un poquito preocupados, también porque hay un grupo de chicos que por las noches va con las motos y están ahí en el parquecito, haciendo acelerar las motos, molestando a la gente que vive en frente de la vecinal, que son gente grande, que necesita descansar y que a nosotros nos causa empezar, porque nosotros queríamos una vecinal abierta a todo. Y está pasando que lamentablemente tenemos que ir cerrando todas las partes, porque los desmanes que nos hacen, cerramos una parte porque nos rompían las luces, nos rompían las mesas, los bancos, y la verdad que todo cuesta mucho para mantener y para hacer. Y ahora ya es la segunda vez que nos levantan la puerta y la tiran sobre el tejido de la cancha, que lamentablemente al tirarla encima, queda la puerta ahí, hay que volver a arreglar todo, acomodar y todo tiene su costo. ¿Esto cuándo ocurrió? ¿Y ocurrió sobre el ingreso por calle Estanislao López? Sí, ocurrió sobre el ingreso de calle Estanislao López, donde está el parquecito. Esto ocurrió el miércoles a la noche, la última vez fue el miércoles a la noche, que era el día que había caído un rayo y no había luz en esa zona. ¿Se encuentra siempre cerrado el ingreso a la vecinal? Estamos cerrando el ingreso a la vecinal, queda solamente abierto la parte del parquecito, y nos dolería mucho tener que cerrarlo, porque es un lugar donde la gente lleva a los chicos, están ahí un rato al fresco, pero nos gustaría nosotros poder tener la vecinal abierta a todos. Pero ya te digo, ya sufrimos desmanes, ya sufrimos que nos quisieron abrir puertas, que nos rompieron luces, entonces ya no tenemos otra solución que ir cerrando. ¿De este hecho se enteraron por el llamado de algunos vecinos o cuando accedieron al lugar al día siguiente? No, de este hecho me vinieron a comentar los vecinos, la verdad que yo me encontré ayer a la mañana con la noticia de que habían pasado eso y me decían que no pudieron dormir, y ahí en realidad vive gente, viene enfrente, vive gente grande que necesita descansar, así que me da mucha pena todo esto. Por ahora, bueno, ¿ya está solucionado y ya está arreglado el tema de la puerta? Sí, el tema de la puerta ya ayer la iban a haber de arreglarla, y bueno, estamos en eso, estamos en eso de ver qué podemos hacer. En principio, bueno, ¿se va a evaluar la posibilidad de empezar a dejar cerrado todo el predio? Claro, en principio ya nos tenemos que resignar a cerrarlo. Nos gustaba dejarlo abierto porque nosotros tenemos mesas, parrilleros, como para que la gente vaya a comer, a estar un rato ahí, pero lamentablemente muchas veces que fuimos nos encontramos con las partes de arriba de la mesa tiradas para un lado, una vez con una rota, son de mármol, así que se rompen fácil. Va fácil, no tienen que hacer, pero las rompen. Con las luces, muchas luces ya cambiamos y ya hay otra vez luces rotas, así que por eso, lamentablemente vamos a tener que tomar una seria decisión de cerrar. También estamos evaluando la decisión de tener que poner a alguien, pero es un costo que nosotros no podríamos en este momento estar costeando porque en este momento estamos dedicados a arreglar toda la instalación eléctrica, porque tiene 30 años la instalación y ahora como estamos usando bastante con el Super 8, con el boxeo y todas estas cosas que se están haciendo, se nos recarga y los cables no son los que tendrían que ser. Entonces estamos abocados a hacer todos esos arreglos, que nos están llevando un buen dinero y bueno, no queríamos incrementar los gastos. Claro, y poner una persona de sereno, sobre todo a la noche, les costaría un presupuesto bastante importante. Un presupuesto importante, porque tendría que ser una persona que esté en blanco, tendríamos que tener seguro y todo, porque si bien la vecinal es chica, no es como otro club, pero queremos hacer las cosas como es debido. Porque en realidad hay que apelar a la buena voluntad de los vecinos que cuiden el espacio que se les brinda. Sí, nosotros con los vecinos estamos siempre muy contentos porque ellos nos ayudan, cuidan y están ahí viendo qué pasa. Pero estas cosas a veces no se pueden manejar y ustedes vieron que con los chicos jóvenes y la gente grande tiene un poquito de reticencia a meterse, a decirles algo, porque no saben con lo que se van a encontrar.